Tres, dos, uno ¿Qué hago entonces hermano? Yo te gano pa' rafadas Y yo te digo que te solo tiras cuentos de hadas Yo me acuerdo que una bebé con alquilante fue un saque de la nuca camarada Pero la diferencia es que yo pego con la mano cerrada Callate mamarracho, si yo vengo a rafiar y ahora te mando pa' el tacho ¿Querés que te calles mamarracho? Ey, contestale a tu macho Entonces hermano, yo tengo la poesía En el tacho va la basura, en mi naso va la porquería Entonces hermano, yo te gano con sabiduría Entonces yo te aniquilo hermano porque tengo más filosofía Ey, a tu vieja la garcho y le quito el esmalte Claro, vos tirás la porquería y de tu nariz sale moco con el tamaño de tanque Y narigón choto, querés que el rima es bueno entonces te la corto Entonces hermano, mi rima se te ejecuta Y tu vieja vete porque le rasgo la concha hasta la nuca Entonces mamá te fumo como una tuca Y este es pibe, tiene 14 y sigue migrando puca Ey, pero que entiende el bobo Solamente ahora mismo como en el billón me incorporo Ey, se me fue la cote pero no mal que lo derrote Al bobo Y hago entonces hermano, yo tengo improvisado Y que vengas así vestido a Santoto es lo mismo que pongo una remera, estoy robado Pedazos de fracasado, entonces yo te gano, javiado, alcoholizado, drogado Que dice el bobo Decís palabras que pueda contestar Y hago entonces hermano, te gano y sin prisa, te voy a ganar hasta el jurado se caga de risa Ah, entonces tengo el rap que siempre se desliza Entonces yo te gano, viviendo en el carbón tan la cornuza ¿Ves que no tenés criterio? Si el jurado se caga de risa, ¿por qué vos me lo decís serio? ¿Crees que rima? Entonces te voy a ganar en serio Pero bueno, entonces no vas a rapear Y ahora mismo yo te voy a dejar sin criterio Última Tiempo, jurado, 3, 2, 1, paso el toro